In memoriam. El licenciado Carlos Cabrera Muñoz fue uno de los creadores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, abogado destacado y sonorense distinguido. Se desempeñó como notario público desde 1949. Fue titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Unison, un hombre que sin duda siempre buscó servir a su comunidad. Él ejerció el derecho toda su vida y las 24 horas del día lo estaba ejerciendo. Y más que todo él ejerció un derecho de servicio. O sea, lo que a él importaba más que todo usar sus plataformas para servir a la gente. Como abogado, los sonorenses atesoran su legado. Incluso gobiernos estatales reconocieron su trabajo. Pero sin duda, su familia, los más cercanos a él, no podrán llenar ese vacío que deja su partida. Era un papá muy exigente, pero a la vez era muy complaciente. Y finalmente terminó siendo pues gran amigo de sus hijos. Pero sí tenía todas las características normales de un maestro. O sea, el maestro es muy disciplinado. Entonces, dentro de toda la disciplina en ese ambiente, pero a la vez mucha hermandad, mucho humanismo. Aunque la diferencia de edades era muy grande porque, pues imagínate, él nació en 1915. Siempre era un abuelo, pues siempre estaba contando chistes y muy alegre. Pero sobre todo, como yo, pues desde que me conoces, siempre he tenido así cierta inclinación y todo, el derecho y la política y todo eso. Pues siempre, una de mis actividades favoritas era ir a pasar la tarde con él a que me contara sus anécdotas. De cuando él, desde que era estudiante, lo veía como funcionario. Y siempre contaba, sobre todo sus anécdotas cuando estudiaba en la UNAM, que fue compañero de varios expresidentes. Sus alumnos, a quienes guió y formó en las aulas de la máxima casa de estudios, comentan que Cabrera Muñoz era muy cercano a sus estudiantes, por quienes mostraba preocupación para que llegaran al final de su preparación profesional. Uno de sus exalumnos, e incluso sucesor en el Supremo Tribunal de Justicia, lo recuerda con cariño. Después de que él dejó de ser presidente, continuamos una relación de amistad y nos veíamos como amigos, como amigos que siempre fuimos, y como decir, de la misma generación, platicamos y por eso lo guardamos en nuestra memoria, en nuestro corazón, con un muy grato recuerdo. Carlos Cabrera Muñoz, un pilar de la abogacía, formador de grandes seres humanos, un sonorense distinguido. Para Noticias Telemax, Cecilia Méndez.